¡Suscríbete al canal! Este jueves un ciclo de homenajes que seguramente se extiende hasta octubre, se va a desarrollar en el Hotel Coagliaro de Ate, me gustaría que nos cuentes de qué se va a tratar. Bueno, un poco la cuestión surge, por supuesto por el 50 aniversario, de luego, pero en función de los compañeros que hemos estado de hace años en lo que se inició como los Caminos de Che, que era un producto, le llamaban ellos, un programa, proyecto turístico, que era de la Secretaría de Turismo, antes de la Secretaría, antes de ser Ministerio. Y ahí tanto La Pastera en el sur, con Darío, como con Chuisichich, la Carina Chuisichich en Altagracia, y Perié en Misiones, se había armado aquello de los Caminos de Che, y ahí es como comenzó. Después se agregó el Celche en Rosario. Entonces, un poco que estas cuatro patas, digamos, de la mesa, son las que conversamos a través, por supuesto, de Ate, para hacer este homenaje. A lo que se suma, algunas personalidades diplomáticas que han tenido que ver o tienen que ver o de alguna manera quieren decir con su presencia algo sobre un homenaje al 50 aniversario del asesinato. Van a haber representantes de embajadas que, entre otras cosas, van a organizar una actividad central en Valle Grande en octubre. Ahí ya va a ser una actividad, digamos, que en un momento determinado estuvo pensada un poco más, digamos, en un momento antes de los cambios en Brasil, el cambio en Argentina y demás, pensaba un poco más como la patria grande, digamos. Y, por supuesto, antes de todo el conflicto que se está viviendo en este momento en Venezuela, que está en proceso. Es decir, que hay que ver, digamos, que si tiene que ir alguien a Bolivia, a Valle Grande, el gobierno venezolano, ¿quién en este momento podría decidir ir? Entonces, se había pensado en un tiempo en algo un poco más como libertario. Hoy creo que va a ser un poco más pequeño ese, digamos, a lo que se está pensando, a lo que se quiere llegar. Pero, obviamente, va a tener repercusión internacional y repercusión latinoamericana. Y a vos, emotivamente, ¿qué te dispara este 50 aniversario? Bueno, hay una cosa que yo digo ya en el tema de haber salido del subterráneo mediático que estaba, para haber pasado a ya la mediatización un poco más activa. En el que las preguntas, por supuesto, que van siendo repetitivas, es decir, porque la historia es lo que es, entonces, las preguntas van referidas a la historia. Y una de las preguntas es, bueno, ¿qué es ser hermano de Che? ¿Qué significa ser hermano de Che? Y un poco, yo también, a partir de que las preguntas han sido esas, yo trato de sintetizar para que mis respuestas también vayan a comas. Y yo digo ya a esta altura que yo soy hermano de sangre de Ernesto y soy compañero de Ideas de Che. Por lo tanto, esto me golpea en ambas cosas, ¿no? O sea, es un momento de pensar que ha sido yo, por lo menos lo digo así, otros no, que fue una derrota estratégica de la Revolución Latinoamericana en Bolivia. De la Revolución Latinoamericana, no solo de la muerte de un dirigente, ¿no? Y aparte la muerte de mi hermano, ¿no? Estas dos cosas. Y volver e ir a Valle Grande, ir a Ligueres, la verdad que es un tema duro. Creo que es un tema duro para cualquier militante que haya estado en los años 60, ¿no? Pero a mí me mueve también el tema de mi hermano. Muchos no lo saben. Vos sos compañero de Ideas, decías, ¿cómo se canalizó tu participación política? Bueno, eso más o menos inicia ya con mi paso por el colegio secundario. Yo fui dirigente, fui uno de los fundadores del Centro de Estudiantes del Colegio Avellaneda. Antes de la Revolución Cubana, no antes de que realmente Che comenzara a ser cada vez más Che, como lo que es ahora, ¿no? Ya mi casa era una casa muy política y era una casa en la que se tomaba partido. El partido mío ya fue activo, ¿no? Militante. Ya después con la Revolución Cubana ya la militancia fue mucho más directa. Por un lado era mi vieja, por otro yo. Éramos los dos realmente que participamos en partidos. Y con el tiempo se fue como profundizando, ¿no? Y después de la muerte de Ernesto, de muerte de Che, ya la decisión mía fue definitiva. Es decir, como haber pensado, bueno, no estuve en el momento que debía estar. Algo por el estilo, ¿no? Pero siempre desde la misma concepción y el mismo pensamiento revolucionario. A veces cuando yo me digo a mí mismo, cuando digo esto de revolucionario, no me lo quiero poner yo, porque me parece que es una palabra muy grande, ¿no? Decirse a uno mismo revolucionario. Pero por lo menos sí con criterios revolucionarios. En esto es lo que yo digo que somos, en realidad, compañeros de ideas. Hay tres fotos que me gustaría que describas. Una foto que existe, real, que es yendo con tu madre a La Habana, vos siendo un joven de 15, 17 años, a reencontrarte con Ernesto luego de que, bueno, luego de la revolución, digamos. ¿Cómo fue ese momento? Sí, yo tenía 15 años en ese momento, 15. Y bueno, en el año 53, cuando él se va, yo tenía 10. Y en estos cinco años había dejado de ser Ernesto, no había dejado de ser Ernesto. Era Ernesto, pero además era Eche. Entonces yo me acordaba de un Ernesto y me encuentro con un comandante, ¿no? Que en su estilo no era un comandante, pero sí los demás. Porque la gente cuando quiere determinado nivel, yo creo que los demás casi lo obligan a que tome determinadas actitudes que son de ese nivel, ¿verdad? Es decir, él no tenía actitudes de comandante, pero bueno, los demás eran sus subordinados o el periodista que venía y quería hablar. Entonces esta cuestión se dio bastante en el tiempo que estuvimos. Cuando estábamos solos era cuando volvía a ser Ernesto, ¿no? Por más que estuviera de verde. ¿Y cómo era ser Ernesto? Ah, el Ernesto sigue siendo el mismo. El Ernesto sigue siendo el mismo. Es decir, esa característica de ser un tipo primero irónico, muy rápido, en sus contestaciones, en su cabeza, ¿no? Y siempre buscando la provocación. Un tipo realmente provocador en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Provocador en buscarte que dijeras lo que pensabas, haciendo irónico generalmente y a veces serio, ¿no? Pero nunca, por eso esta foto es la foto más conocida, esta que es una foto que aparece o se saca o la saca corda en el momento de que están todos los dirigentes yendo para una actividad en homenaje a los muertos en un buque que se llamaba la cubre, una corbeta, que había sido volada y había habido muchos obreros portuarios muertos. Y entonces tenía una cara que realmente era de las circunstancias en ese momento, ¿no? Pero no era su cara habitual. Habitualmente estaba con una cara más sonriente o con una cara, en todo caso, de una mirada incisiva, pero generalmente de buen humor. ¿Cómo fue la última vez que lo viste? Bueno, después de eso, que estuvimos tres meses en La Habana, en La Habana y en Escambray, en La Habana y en las villas, lo volvimos a ver, o lo volví a ver yo, después mi vieja lo volvió a ver alguna vez más en Cuba. Pero yo la última vez que lo vi, lo vi en Montevideo, ¿no? En Punta del Este y en Montevideo en el año 61, cuando en agosto de 61 se hizo la conferencia de la OEA donde Cuba ya prácticamente quedó fuera de la OEA. Claro. ¿Vos fuiste, viajaste solo? No, fuimos los siete, fue la última vez que nos encontramos los viejos y los cinco hermanos. Y además de los hermanos, algunos amigos que fueron también de la familia y varios, de los más amigos, ¿no? Hay fotos difundidas también. Sí, hay fotos y están los amigos y yo tengo, bueno, Carlito Figueroa, que no era amigo, Aguilar, bueno, dos tías. Una tía tan preferida como que a la hija le puso Hilda Beatriz, Beatriz era el nombre de la tía, ¿no? La tía. Y la otra, Arcilia, y después, bueno, otro que también fue uno de los que hicieron la revista Tacle, la revista de rugby en la que participó Ernesto, que firmaba como Chang Cho, como periodista, digamos, cronista, firmaba, porque le decían, su apodo era Chang Cho, entonces él firmaba Chang Cho como si fuera el chino, ¿no? Estaba también este hombre, Castro, me llamaba Julio Castro, y la vieja, el viejo, y estábamos nosotros. Esa fue la última vez que nos vimos. Y que pudimos estar en familia en algún momento solos, ¿no? Recién me decías que al momento de enterarte de su muerte, bueno, te agarró como una especie de sentimiento de por qué no podías haber estado... No, en ese momento no, fue después, o sea, ya, más bien cuando estuve, más adelante, en el momento aquel, no te lo puedo decir ahora porque es tan difícil volver para atrás y decir qué es lo que yo sentí, lo que sentí fue un golpe muy fuerte, yo estaba trabajando en ese momento en una empresa láctea, Lactona se llamaba la empresa y el producto era Mendicrin y otros eran Gándara, productos lácteos. Entonces era muy temprano salíamos en la madrugada a la calle a trabajar en Buenos Aires. Y claro, ahí salen los diarios, y ahí aparece el diario con la noticia y la foto. Así que se fue el... También había habido muchas veces que se había dicho, murió acá, murió allá, en otro lugar, ¿viste? Dos años en los que no aparecía, ¿sí? En esos dos años incluso murió mi vieja que no, nunca supo efectivamente dónde estaba y por qué no estaba en Cuba, ¿no? Pero inmediatamente que yo vi la foto, para mí sí era. En la casa de mi hermana que fuimos, nos juntamos con mi viejo y los hermanos, estaba dividida la cuestión, entre que si era una foto trucada o era verdadera, ¿no? Y para mí era verdadera, yo de entrada lo vi como que sí, que era así. Ahí tomamos una decisión de quién iba para Bolivia y la decisión fue que fuera Roberto, mi hermano. El más grande. Sí, en realidad Celia era el más grande, pero Celia no iba a ir, eso seguro. Mi viejo tampoco. Estaba entre Roberto y yo. Se decidió por Roberto. Y fue en un avión que fletó la revista Gente con dos periodistas y bueno, fueron hasta Valle Grande. Se entrevistó ahí con militares. Los militares le dijeron, no hay cuerpo. Pero cómo no hay cuerpo, no, porque bueno, que se enterró, o que se incineró, pero no hay cuerpo. Bueno, insistió, entonces le dijeron, tiene que ir a La Paz y hablar con el comandante en jefe, ella fue, y habló con el jefe del ejército que era obando. Lo mismo, no hay cuerpo. Y bueno, volvió a la Argentina. Sus declaraciones en aquel momento, si no hay cuerpo, es mentira. Si yo no puedo reconocer a mi hermano y dicen que realmente está muerto, es porque no es así. Pero desde Cuba nos mandaron la noticia, nos mandaron decir que efectivamente ellos ya han llegado a la conclusión de que sí era. Y ahí viaja también Roberto para La Habana. Y ahí se entrevista con Fidel, y bueno, Fidel le da todas las pruebas y le muestra por qué estaban seguros de que sí, ¿no? De que era. Y bueno, ese es también, en ese momento es cuando yo entro ya a darme cuenta de que al mismo tiempo que se ha muerto mi hermano, se ha muerto, han matado a un dirigente, no es irreemplazable, porque no creo que en esto, digamos, no haya reemplazos en el sentido histórico, de que no vaya a suceder que vuelva a haber, y esa es, yo creo, de alguna manera la función en la que he estado en estos últimos años, en decir que sí es posible y necesario que surjan nuevos Ches y nuevas Cheas. Pero que en ese momento era el momento crucial en el que la muerte de un dirigente era importantísima. ¿Y qué sensación te genera que, por ejemplo, ahora se quiera trasladar o sacar de Rosario un monumento al Che que, bueno, fue instalado en 2008 en el marco del 80 aniversario de su nacimiento, y que papás para los pibes que no conocen su historia es una referencia del paisaje, pero también disparadora de poder aprender, ¿no?, de la historia y de sus ideas. Bueno, yo lo que digo es, detrás de cada posición siempre hay una ideología, y sobre todo cuando los personajes son personajes que han actuado, como en el caso de Che, tocando y lesionando intereses realmente muy importantes, muy poderosos. Entonces, esta gente que está detrás de esto, obviamente, está defendiendo esos intereses, es decir, hay un contenido claramente ideológico y de clase y, digamos, oportuno también en el momento que vive el país, en el sentido de estar de parte de los intereses de los grupos más concentrados, ¿verdad?, que son los que se sienten de alguna manera tocados por la posibilidad de que este pensamiento de Che y esta posición revolucionaria de Che realmente sea efectiva y que pierdan esos poderes, esos privilegios y su dinero. Entonces, creo que hay algo detrás de eso. Por otro lado, es distractivo. No van a lograr con 4.000 firmas o 10.000, las que puedan juntar más de eso, el objetivo. Ellos saben que no lo van a lograr. Es distractivo, es una posición ideológica, pero por otro lado es hablemos de esto antes que hablar del supermercado o hablar de cómo está la cosa, ¿no? Desviemos una vez más. Yo digo que, no me acuerdo quién es, uno que hizo una especie de canción muy así, muy que dice López y Váez, y López y Váez, López y Váez. Bueno, se acabaron los bolsos de López. Ya Váez ya no da para más. De Vido tampoco van a ver qué buscamos. Bueno, le vamos a dar a la estatua de Che. Entonces, digo, es distractivo. No creo que merezca mucho más atención que esa. Yo le decía el otro día en una entrevista que me hicieron desde Miami, de la CNN de Miami, me hacían una pregunta, por supuesto en un sentido bien miámense, ¿no? Que Félix Rodríguez, el CIA que participó en la orden que llegó desde Estados Unidos para el asesinato y que estaba en ese momento ahí, en la foto que aparece vivo el Che junto a él, había dicho que Fidel lo mandó a matar. Entonces yo digo que, en esa entrevista que me estaban haciendo, digo, bueno, Félix Rodríguez tuvo su minuto de gloria el 8 de octubre, pero es un enano histórico, no vale la pena hablar de él. Vamos a hablar del gigante histórico, sigamos hablando del Che y dejemos de lado esto. Lo mismo es esto, esto es un enanismo histórico, esto que ha planteado esta ONG Bases. Yo creo que podrían dedicarse a hacer un monumento a Alberti, ya que se llaman Bases, o a Rousseau, ya que son liberales, pero no van a hablar más nada que eso. Están defendiendo intereses y, bueno, y además haciendo una operación mediática, y la sacó la Nación. Yo digo que a veces cuando tiene cuatro patas mueve la col y ladra es perro. Esto viene así para mí. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo la presencia en Canal Abierto. Muchísimas gracias a ustedes y espero que sea una, que la entrevista y demás que aparezca en el portal, les guste a todos los que la vean.